Vamos al otro siglo Vamos al otro siglo Bastante, bastante, bastante para atrás Quisiera saber Cómo estás mi amor Desde aquí deseo estar un momento a vos No falta un poquito para allá A esa alegría que nos volverá a contar No falta un poquito para allá No falta un poquito para esa ilusión Cuando hay cosas que no salgan Y cuesta mucho Aprendemos que la felicidad No se logra sin pensar que hay más Vivir Creer Buscarte Dentro de mi ser Recordar A qué Acontece No se logra sin pensar que hay más 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 que en la vida no se teme que en la vida hay que luchar para en con otra la canción prehistórica del año 76 del aviso del Jockey Club del autor Iván Valmián que en la vida